Señoras, señores, me alegro, buenos días. Cuando me alegro de saludarles en una mañana de viernes, bueno, en fin, eso ya saben ustedes, es el viernes y qué día malaje. Pero bueno, el día viene muy entretenido informativamente. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos anteproyecto de presupuestos. Anteproyecto quiere decir lo que quiere decir, que eso es lo que lleva el gobierno a las Cortes y luego los que quieran apoyar ese presupuesto pasan la bandeja o ponen la mano. Y los que en este caso apoyarían el presupuesto de Podemos y del PSOE son grupos que ponen mucho la mano. El primero en poner mucho la mano siempre es el PNV. Es especialista, además, en poner las dos. Gobierna quien gobierne. Y luego está Esquerra y luego Bildu. Bildu se cobra en carne, pero Esquerra ya veremos qué es lo que le pedirá. Con lo cual, si el presupuesto es en sí mismo un churrete, cuando pasen por él todos los tiburones de la España política en forma de Bildu, de Esquerra, Republicana y del PNV, imaginen ustedes qué es lo que puede quedar. Ayer, ayer, damas y caballeros, se dijo, estos son los presupuestos más expansivos de la historia. Bueno, incluso la ministra Montero se vino arriba. Escuchen. Nada más que se conoce de la ley dos o tres cuestiones que son residuales. Lo importante, yo que conozco la ley, es el conjunto de medidas que conlleva de impulso a la oferta de parque público, de capacidades que afecta a todos los colectivos, de cómo y de qué manera se pone a disposición de las ciudades e instrumentos. Es una ley preciosa. Pero bueno, preciosa, preciosa. Es preciosa. Es una maravilla. Vamos, es como cuando Miguel Ángel acabó la capella Sistina, que la acabó y cuando dio el último toque al dedo gordo del señor, dijo, me ha quedado precioso. Precioso. Pues lo mismo, igual de preciosa ha quedado la ley de presupuestos. Luego viene la reta y la de exageraciones y tal, y expansivas. Sánchez lanza las últimas cuentas expansivas antes del ajuste post-COVID. Pues claro, ahora es un momento para gastar. Más para invertir que para gastar. Pero sí, efectivamente, un presupuesto tiene que ser expansivo. Es la diferencia de cómo ocurrió en 2008. Especialmente después del 2011. Ahora vamos a ser expansivos. Pero tú puedes ser expansivo en función de lo que calcules que vas a ingresar. Está creciendo la economía, con lo cual las empresas facturan más, los particulares facturan más y por lo tanto pagan más impuestos. Pero si tú calculas que la economía va a crecer un 6,5% y luego la economía te crece un 5%, hay un 1% ahí que no se traduce en impuestos a cobrar, por lo tanto en dinero a ingresar. Pero tú sí te has comprometido a gastar. Y cuando gastas y no ingresas, tienes que pedirlo. Eso es la deuda. Primero entras en déficit y luego aumentas la deuda. ¿A cuánto va a llegar la deuda en España? ¿Al 140 del PIB? Bueno, no lo descarten. No lo descarten. Y además tú gastas, gastas sobre todo también en dádivas. Y coges a los jóvenes y les dices, mira, primero os voy a pagar el alquiler y luego os voy a dar un dinerito para que os lo gastéis en cultura. Eso sí, no vayáis a los toros. Como dice hoy Daniel Lacalle, darte el bono Sánchez para videojuegos, para cine, a cambio de enviarte al paro primero, crujirte a impuestos después si trabajas y hundirte a la pensión futura, que es la gran propuesta para un país con el mayor paro juvenil de Europa, que es España. Pero bueno, aquí los jóvenes se llevan bonos de cultura, bonos de alquiler, más becas. Los pensionistas revalorizadas, sus pensiones, funcionarios aumentando el sueldo, todo. Bueno, pues hasta los autónomos y los empresarios, a los que tienen fritos a impuestos. Amén de la inflación que deben soportar, como todo hijo de vecino, vamos a creernos eso de que aquí todo el mundo gana en la tómbola de Sánchez. ¿Por qué el déficit del año pasado con el descalabro de la pandemia fue del 11% del PIB? Y para este año calculáis que el déficit será del 5% del PIB. Es decir, asumís que vamos a gastar un 5% más de lo previsto, con lo que la deuda se irá, ¿dónde se irá? Pero eso de que solo nos vamos a pasar un 5% del déficit, no os lo creéis ni hartos de vino. Porque, repito, son cuentas basadas en estimaciones de ingresos erróneas, desfasadas y sin el menor esfuerzo por realizar ningún ejemplo, ningún ajuste. Además, incorporan a esos presupuestos el dinero de los fondos europeos, 26.000 y pico millones. Bien, 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 que primero tienen que llegar y segundo que para llegar tienen que cursar con una serie de obligado cumplimiento, de actos de obligado cumplimiento que tiene que realizar este gobierno, ni tocar la reforma laboral y determinar reformas de las pensiones que tienes que realizar y que no se han hecho. Vamos a ver, el ingreso extra que este anuncio, que este gobierno ha anunciado a bombo y platillo al subir el tipo mínimo del impuesto de sociedades al 15%, ya se lo han pulido antes de empezar. O sea, si sacáis 400 millones anuales por ese concepto, ese dinero se os va en los 200 millones para el bono joven del alquiler y los 210 millones del bono cultural, que es una forma de comprar voto. Es muy antiguo esto ya. Esto viene de la noche de los tiempos, pero en fin. A todo esto, luego si quieren ustedes hablamos del bono cultural y del bono de la vivienda, que tienen particularidades que lo hacen especialmente subrayable. Pero déjeme que durante dos minutos me pase un momento por lo del separatismo catalán que sigue sin tener nombre. Bueno, sí lo tiene, el nombre del fascismo. Ayer la Universidad Autónoma de Barcelona emitía un lacónico comunicado en el que lamentaba los hechos ocurridos en su campus, pero sin utilizar la palabra condena, sin utilizar la palabra agresión. Simplemente decía que, bueno, los hechos, los hechos. Los hechos fueron que una manada de 150 animales separatistas tiraron abajo la carpa informativa que un grupo de estudiantes constitucionalistas habían montado en el que simplemente abogaban por el bilingüismo. Fíjense ustedes. Primera pregunta. Pedrito, ¿vas a convocar la Comisión de Delitos de Odio? Porque más odio ideológico que el vivido en la Autónoma de Barcelona no puede haber. Y hace poco se convocó la Comisión por una agresión que no se había producido. Vamos a ver, Pedro, ¿vas a convocarla? Porque si convocas, lo mismo podrías analizar las palabras de Eulalia Reguant. Esta tipa despreciable, ¿quién es? Pues una diputada de la CUP. Bueno, con eso ya tiene bastante ganado. Que ayer mostró de manera descarnada hasta qué punto se ha cebado y ha crecido en Cataluña la serpiente del odio. La degradación es tan lamentable. Una diputada que justifica en el Parlamento la agresión a unos estudiantes a los que llama fascistas por defender el bilingüismo. Antifexistas siempre y, per tant, todo el suport als estudiants que ahir a la universidad van frenar un mes el fascismo y el van expulsar a la universidad pública. A los estudiantes que pararon el fascismo y que lo expulsaron del tal y del cual. Es escandaloso, intolerable, en fin, lo que quieran ustedes. Entonces, este famoso catalanismo que nos vendieron en la transición, esa cosa amable que buscaba que el catalán tuviera un encaje, un sitio que le correspondía, tal y cual. Eso era una cortada, una cortada. El objetivo no era que el catalán tuviera su sitio. Que, por cierto, en el plano oficioso lo tenía siempre, no era en el oficial. Pero sí en el oficioso, o sea, habló catalán siempre el que quiso cuando quiso, en su familia y en sus casas y en todo lo demás. El objetivo era acabar con el castellano y machacar a los que hablan español. Y ya no se esconden. Es decir, si hablas castellano o defiendes el uso del español, eres fascista. Y si tiras una carpa cometiendo un delito de odio, eres un valiente antifascista. Bueno, oiga, Federico, ¿a qué esperas? ¿La comisión de delitos del odio? Ya estás tardando.